Cuba Información Cuba es el único país de Latinoamérica donde la educación universitaria, artística y especial es totalmente gratuita, incluyendo los libros de textos. Y bueno, esta noticia realmente no tiene repercusión en los medios, pero nosotros aquí desde luego nos regocijamos de hablar del tema y traerlo a colación para que el que no lo sepa, pues que se entere. Así que vamos a comentar. Bueno, uno de los pocos medios que ha reflejado esto es en concreto el diario digital, ahora ya digital porque no está en papel público, su corresponsal en La Habana, Fernando Rasberg, que también es corresponsal de BBC en Mundo, ha escrito un artículo bien bonito sobre esta temática. Es un periodista, yo diría que, si no el único de los pocos corresponsales en La Habana que tiene una cierta, o sea, una dignidad en su trabajo. Es una persona, yo creo que, bastante equilibrada y que de vez en cuando, bueno, pues nos deleita con textos como este, en los cuales hay un reconocimiento claro desde el periodismo internacional de, bueno, logros incontestables de un país como Cuba, ¿no? Un país que a pesar de estar en una guerra económica puede tener una educación gratuita hasta la universidad, hasta la educación especial, las propias residencias del alumnado que vive en provincias son gratuitas, los libros de texto son entregados de manera gratuita, luego se devuelven a final de curso, bueno, con la obligación de que estén en buen estado, etc. Hay un sistema gratuito, ya digo, de libros de texto, etc. Y, bueno, hace un compendio, digamos, de todo lo que son los distintos niveles de la enseñanza y como Cuba sigue garantizando, a pesar de los graves problemas económicos que sigue teniendo el país, sigue garantizando la educación como una especie de bien sagrado, ¿no? Y, bueno, pues teníamos que traer este tema y resaltarlo, ¿no? Porque, desgraciadamente, ni el país ni el mundo, tenemos aquí un montón de periódicos ejemplares del mundo, pues nos van a hablar de estas cosas. Sí, una educación de calidad también para toda la población y donde se reconoce por organismos de Naciones Unidas el nivel que ésta tiene. Hay que decir que ahora, con la aplicación de la nueva política derivada de los lineamientos aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, pues también en la educación hay un trabajo que se está desarrollando para racionalizar la actividad educativa. sin perder la calidad. Es decir, que, por ejemplo, ya en la universidad hay carreras que no van a seguir dándose por cuanto se está potenciando o privilegiando aquellas carreras que tengan una incidencia en la economía y en la sociedad cubana. Es decir, que lo que más necesita el país son aquellos sectores que requieren de un personal profesional altamente cualificado y también rescatar aquellas actividades que estaban prácticamente desaparecidas, como es la escuela de oficios. Hay muchos oficios en Cuba que, bueno, la gente lo ha ido aprendiendo a través casi por herencia o por trabajos en obras, pero no hay una escuela como tal. Es decir, que se está proyectando la educación sobre todo para dar respuesta a las necesidades económicas, sociales y también culturales del pueblo cubano. Yo creo que es un ejemplo de cómo un país bloqueado, amenazado, agredido durante tantos años pues puede mantener a la población, a toda la población algo tan importante como es el sistema educativo y, como bien se señala, gratuito, absolutamente gratuito no solo para los cubanos, también para los miles, decenas de miles de estudiantes extranjeros que se forman en Cuba que lo hacen de forma gratuita igualmente. Sí, bueno, y también nos sirve para ver el contraste de políticas que se implementan en situaciones de crisis económica y aquí el contraste lo podemos hacer muy bien con lo que está sucediendo en el Estado español. Aquí, en el Estado español, cuando hay una crisis económica la política que se decide es no hay más remedio que recortar becas subir las tasas de las matrículas, etc. Y, sin embargo, vemos que esto no es que sea el único camino posible hay otros países y hay otras experiencias en las que se tienen otro tipo de prioridades políticas y Cuba sería un caso fehaciente que ha demostrado hacerlo que incluso en los momentos más difíciles del periodo especial y hay que recordar que el Producto Interior Bruto por ejemplo, por mencionar una cifra entre el año 90 y 93 descendió entre un 35% y un 50% son cifras que ni siquiera se acercan a lo que, por ejemplo, ha podido descender el Producto Interior Bruto en Grecia que es un país que está devastado. Bueno, incluso en esas circunstancias económicas en Cuba se decidió que la educación es un derecho universal que tiene que ser gratuito y se decidió mantener y bueno, la crisis, digamos, los momentos más agudos del periodo especial fueron superados aún así todavía hay una situación económica muy difícil ahora hay momentos de reformas muy importantes en la historia de la Revolución Cubana y vemos que, bueno, que ese impulso, esa decisión política pues sigue existiendo obviamente habrá que hacer sus... habrá que racionalizar porque obviamente esto es un gasto muy importante para el país y el dinero no crece de la nada, ¿no? Pero también es cierto y esto lo cita Fernando Rasber en su artículo que, por ejemplo, los servicios médicos son actualmente la primera fuente de divisas al país es decir, los servicios médicos que Cuba ofrece a países como Venezuela ahora vemos que con Brasil ha hecho un acuerdo para enviar 4.000 médicos, etc. eso le provee de unas divisas, de unos ingresos que son superiores incluso a los del turismo y las remesas juntos es decir, que la inversión en la educación aparte de ser un derecho también es una inversión que luego se ve retornada, ¿no? que no ha sido un balde y vemos, bueno, pues cosas que aunque siempre parecen como muy repetitivas no, en Cuba es gratuita pero bueno yo creo que es importante mencionar, ¿no? pues por ejemplo que no tienen que pagar ninguna matrícula lo que hemos dicho de los libros y que, bueno, como menciona aquí Rasber pues que 800 niños recibirán clases profesionales de ballet sin que les cueste un centavo que seguirá funcionando la universidad del adulto mayor esto también es totalmente gratuito y que, bueno, decenas de miles de chicos de chicos y chicas con minusvalías pues también acudarían a escuelas de educación especial totalmente gratuito esto contrasta esto, si lo miramos con la situación de un país como el Estado Español pues puede contrastar pero si ya lo comparamos con un país del contexto latinoamericano y caribeño pues yo creo que el contraste y el valor que tiene es muchísimo mayor hay que ver lo que está sucediendo ahora mismo en México las protestas de estudiantes por el tema de la educación exigiendo una educación de calidad pública igual que en Chile llevan meses y meses demandando justicia cambiar el modelo educativo que en estos países se sabe en casi toda América Latina pues privilegia al sector privado y lógicamente accede a la enseñanza las personas que tienen recursos económicos para ello es decir que son un tipo de un sistema educativo elitista donde las mayorías pues se quedan generalmente fuera o tienen una educación de muy baja calidad muy mala calidad cosa que no sucede en Cuba donde accede todas las personas que tengan de todos los sectores del campo incluso en Cuba hay colegios o escuelas en las montañas donde hay un solo niño y tienen el maestro es decir que eso es algo que debemos destacar siempre porque bueno si no lo decimos nosotros no aparece por ningún sitio y es una noticia que merece la pena teniendo en cuenta lo que es Cuba y lo que ha sufrido el pueblo cubano de política imperialista durante más de 50 años ven ON que y Gracias por ver el video